En lo que se refiere a los socialistas, pues es más que evidente que no hemos cumplido nuestras expectativas, hemos sacado un mal resultado y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Y en ese sentido, bueno, quizá todavía estas primeras horas son precipitadas para sacar análisis más contundentes. Hay que ver también, bueno, qué ha ocurrido en los feudos históricos, qué ha ocurrido en cada una de las ciudades y en cada una de las provincias. Pero sí me atrevo a decir, así en un primer análisis, que ha sido más que evidente que la fórmula del tripartito estaba agotada, teniendo en cuenta el resultado de los tres partidos que formaban parte de ese gobierno. En mi opinión personal, es un gobierno que ha hecho grandes cosas, sobre todo en política social y en política sanitaria, pero que seguramente no ha sabido explicar como consecuencia de esa fórmula o no se ha sabido ver. Y eso, bueno, pues de alguna manera ha tenido un reflejo muy claro en las urnas. A partir de este momento, yo creo mucho en el PSC, es un gran partido, lo ha demostrado muchas veces. Es un partido, además, fundamentalmente municipalista, siempre lo ha sido, de ahí salen sus mejores cuadros. Y por tanto estoy convencida de que hoy, después del análisis, inmediatamente después, se van a poner a trabajar para sacar un buen resultado a las elecciones municipales. Gracias. 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 Gracias.